Hola a todos y gracias por acompañarnos nuevamente en Transformando al Mundo con Reflexiones. Hoy me acompaña una queridísima amiga, Liuska Rincón, también es panameña y vamos a hablar hoy sobre la importancia que tiene el giro que ha tomado el apoyo comunitario desde que hemos estado viviendo en una pandemia y nos movemos hacia el otro lado de esta experiencia. Liuska es asistente legal y ahora está completamente involucrada en una nueva dirección. Se está convirtiendo en trabajadora social. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre cómo surgió esa nueva dirección y si realmente es una nueva dirección. Gracias por venir, Liuska. No, gracias a ti, Liuska, por la invitación y la oportunidad de estar aquí contigo. Me alegra mucho de que vamos a conversar sobre todo lo que ha estado pasando y cómo se refleja en el mundo del apoyo comunitario. Porque no se pudo hacer de la misma manera en que se hacía antes de la pandemia. Así que quisiera consultar contigo sobre qué has notado en ese ámbito de apoyo comunitario desde que surgió la pandemia. Bueno, más que nada ha sido en la forma en que nos hemos conectado con los jóvenes y una de las cosas que no pudimos hacer era visitarnos en persona, que era usualmente como eran nuestras visitas. Y lo que tuvimos que hacer fue empezar a formar otras formas de conectarnos, ya sea por teléfono o por mensajes de chat o muy pocas veces por video. Y pues de alguna forma u otra tratar de mantener esa conexión con los jóvenes y no perderla. Sin embargo, el hecho de que estábamos en cuarentena, lo cual impedía que pudiéramos vernos en persona como naturalmente hubiéramos querido hacer. ¿Cómo lograste sostener la conexión que tenías con los jóvenes en una situación como esa? Porque aunque, como dijiste, la tecnología apoyó, de todas formas algo es distinto, ¿no? ¿Cómo lograste sostener esa conexión? O más bien, me pregunto si tuviste dificultad sosteniendo la conexión. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Bueno, una de las cosas que fue muy importante fue mantener una consistencia. O sea, si decidimos que íbamos a hablar todas las semanas, los lunes a las 7 de la noche, a las 7 de la noche, los lunes, ahí estábamos. Y ser conscientes de que pues cosas pasan. O sea, quizás no se podría, pero en dado caso se comunica. O sea, de que no se puede o sí, ahí estoy, nos conectamos. Y yo creo que fue muy importante el mantener esa comunicación también, esa consistencia de saber que, o sea, de que sí, no podemos estar en persona, pero tenemos esta otra opción. Y al mismo tiempo seguir apoyando a los jóvenes con los recursos que estaban disponibles en ese momento. En ese momento. Y tomando en cuenta el hecho de que mucho de lo que le ha sucedido a los jóvenes con quienes te relacionas, tiene que ver o tiene una raíz relacionada a confianza que ha sido quebrantada. Que muchos de los traumas que han vivido precisamente están conectados a un asalto, a la experiencia de confianza, ¿verdad? Entonces, haber desarrollado esa conexión contigo antes de la pandemia, entonces aprendiendo lo que es tener confianza en alguien. Entonces llega la pandemia, causa interferencia en sostener la conexión. Yo tengo curiosidad por saber si ellos dudaron de que iba a perdurar esa confianza que habían estado cultivando contigo antes de la pandemia, ¿verdad? Por lo que comentas, la consistencia ayudó, pero me pregunto si hubo algún tipo de, tú sabes, interferencia antes, en el principio quizás de la pandemia. O sea, ¿cómo hicieron ellos esa transición siendo personas que no tienen una larga historia de confiar en otras personas? Sí, o sea, hay que ser conscientes de que los jóvenes con los cuales yo hago este trabajo voluntario son jóvenes que están bajo el cuidado de la corte, son jóvenes que no están con su familia y están en casas de hogar con personas que son extrañas para ellos. Así que una de las cosas que yo noté en el proceso de transición a poder continuar esa comunicación con ellos o estar conectadas con ellos es que sí hubo un lapso en el cual no había comunicación, no sabíamos cómo nos íbamos a comunicar. O sea, como que sí interferió, o sea, hubo una interferencia por parte de las personas a cargo de este joven y tratar de, ¿cómo se diría? Explorar, ¿cómo vamos a seguir este apoyo durante la pandemia? Y durante ese tiempo sí hubo dudas por parte del joven porque el joven dijo, bueno, ya, ya no, ¿qué pasó? Se acabó. Se acabó, o sea, ya no vamos a tener esa amistad o ese apoyo por parte de este voluntario. Y también sucedió con las relaciones que ellos tenían con otras personas, o sea, que ellos lo veían como que, bueno, si pasó con mi amiguito fulano, va a pasar también con esta persona. O sea, que sí hubieron dudas y se notó, o sea, recuerdo que reconectando con muchos de ellos me decían, oh, yo creí que no te iba a volver a ver, o sea, que no íbamos a volver a conectar. Sí, sí. Y yo les, o sea, les daba ese, les daba saber que no, o sea, yo estoy aquí y vamos a hacer lo posible por mantener esta conexión hasta cuando, pues, decidas tú que ya no. Y sabes que al escucharte no puedo evitar pensar en que, aunque la pandemia tan horrible como fue, causó mucho dolor y para ellos esa experiencia de duda que causó un lapso en la conexión. Me siento, me siento, me siento feliz de escucharte que ellos tuvieron la oportunidad de ver que estas personas que les dieron su apoyo antes de la pandemia siguieron presentes durante la pandemia. Fue como quien dice un regalo, un regalo en el proceso de sanación que ellos estaban viviendo hasta ese momento, ¿verdad? Porque tanto que sufrieron antes de la pandemia, antes de conocerte y de ver que esto no impidió que siguieras ahí, 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 ¿verdad? O sea, qué forma de descubrir que sí hay personas en las que podemos confiar y que aún cuando una tragedia mundial estaba sucediendo, aún en esas circunstancias pudieron continuar recibiendo el apoyo que estaban recibiendo antes de la pandemia. ¿Qué regalo tan impactante? No, por seguro, sí. Y te digo que muchos de estos jóvenes, o sea, no tenían, como decir, visitas regulares con familiares. Todo eso fue suspendido. O sea, no iban a la escuela. O sea, todo estaba, estábamos ordenados a quedarnos en casa. Así que quizás, y digo quizás porque no estoy 100% segura, quizás la conexión que ellos tenían, o tuvieron conmigo fue la única conexión que tuvieron con las personas de afuera del ambiente en el cual estaban viviendo. O sea que yo siento que sí, fue un regalo, no solamente para ellos, también para mí. Porque como ellos y yo, ambos estábamos pasando por la pandemia, ambos estábamos pasando por estar fuera del ámbulo social. Exacto. O sea que sí, eso fue, como diría, un regalo para ambos. Para ambos. Y es uno de los ejemplos de que aunque la pandemia fue y ha sido difícil, nos trajo muchos regalos, muchas oportunidades. No todos los regalos vienen en paquetes bonitos, ¿verdad? Sí. Tengo curiosidad por saber un poquito más sobre las formas en que esa conexión que sostuviste con ellos fue un regalo para ti. Wow. Te puedo decir que fue también un momento de reflexión, de transformación, de crecimiento, porque te pones a ver de que tú tienes una vida, o sea, lo que se podría decir normal. Tienes apoyo de las familias, amigos, y te pones a ver a este joven que no tiene eso y empiezas a como a ponerte en sus zapatos y empiezas a ver el mundo por parte del lente de ellos y te das cuenta que tú eres súper afortunada de poder tener esa experiencia con este individuo y saber que tú estás ahí para apoyarlo y para darle los recursos necesarios para que ellos puedan vivir quizás, si no, la misma vida que tú estás viviendo. O sea, que para mí eso ha sido como el propósito del trabajo que yo estoy haciendo como voluntaria y ahora en muy poco tiempo profesional. Sí. Y estoy, siento que mucha de esa transformación ha sido por mis relaciones con estos jóvenes, de que yo veo la necesidad y siento que yo tengo los, como sería, tengo las herramientas para poder ayudarlos. Así que, wow, qué bonito escucharte y realmente me hace reflexionar a mí también sobre los afortunados que somos quienes trabajamos en este campo de ayuda a la comunidad porque inevitablemente en el proceso de apoyar a alguien en su jornada de sanación, también nosotros crecemos. también reafirmamos nuestra gratitud por ciertas experiencias que hemos tenido que quizás la persona que estamos ayudando no ha tenido hasta ese momento y que está empezando a tener. Por ejemplo, siempre nos está recordando este trabajo a tener gratitud y también a observarnos nosotros mismos, ¿verdad? ¿En qué áreas puedo todavía crecer más? Este trabajo no es relajo. No es relajo. Ay, pero está tan lleno de oportunidades. ¿Cuánto me alegra saber que tú te has sumergido en esto de una nueva manera? Porque ya lo has estado haciendo por cuántos años. Sí, o sea, yo siento que he sido una trabajadora social por muchos años. Por muchos años. Por muchos años. ¿Verdad? Ayudando. Y ahora lo estás haciendo más oficial. Sí, correctamente. Más profesional. Estoy haciendo, o sea, estoy agarrando el entrenamiento necesario para así poder apoyarlos de una forma diferente y más profesional. O sea. Sí, 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 sí. Sí, pero es algo que creo que la pandemia también como que me empujó a hacer. O sea, siento que durante la pandemia me di cuenta de que estábamos, íbamos a salir de algo mundial con muchas cosas que recuperar. Y me refiero a nuestra estabilidad emocional, nuestra estabilidad mental. Y siento que al yo tomar esta decisión de agarrar la maestría en ser trabajadora social, lo hice intencionalmente porque yo digo, vamos a necesitar más gente para poder apoyar y poder, como decir, salir adelante después de la pandemia. Y realmente necesitamos a más gente que trae a este campo el corazón que tú traes tan generosamente para apoyar el crecimiento de otra persona, de comunidades. Sí. Porque con solamente llegar a una persona y llegamos a muchas, porque entonces al ellos transformarse, toda conexión que formen con otros, ¿verdad? Tiene un efecto. Un impacto. ¿Verdad? Que puede llegar a muchos. Y no doy por sentado que esto tenga un impacto a corto plazo. Estoy aprendiendo que tiene un impacto a larguísimo plazo. Es como el efecto dominó, ¿no? Sí. Si tocas uno y quién sabe. Y quién sabe. ¿Quién sabe? Y entonces ahora, en este momento en la historia en donde la gente está abriendo los ojos a injusticias sociales, otro regalo que hizo la pandemia, es ahora en que se necesita que el mundo tenga a más personas que estén dedicadas a apoyar, a apoyar lo que conlleva abrir los ojos. No es cuestión de que, bueno, abrimos los ojos y todo ya de repente cambió. No. No. ¿Verdad? Abrir los ojos involucra que va a haber cierto dolor aquí, cierto dolor allá. Y para vivir ese dolor en el proceso de crecer, necesitamos quien nos apoya. Así que necesitamos más liuscas. ¿Verdad? Necesitamos gente que ya han estado en su proceso de sanación para que entonces demos pie a la sanación de nuestras comunidades. ¿Verdad? Hablemos un poquito más sobre ese proceso de apoyar al mundo a abrir los ojos. ¿Qué crees que es necesario para apoyar, especialmente a nuestra gente que no ha tenido confianza, hablando de confianza otra vez, no ha tenido confianza en intervenciones clínicas. ¿Cómo les llegamos? Esa es una muy buena pregunta, Melissa, porque yo creo que es algo que todos nos gustaría saber cómo hacerlo. Pero creo que hay que empezar de una forma pequeña y muy precisa y muy asertiva. Mi opinión muy personal es que empecemos a quizás a educar a un grupo de personas pequeños a cómo esta historia que hemos estado viviendo ha sido no solamente hiriente, pero también ha impactado en una forma negativa a cómo podemos ser exitosos. O sea, yo creo que hay espacio para todos ser exitosos en este mundo. Así es. Y una forma que yo creo que se puede hacer es cambiando el currículo de las escuelas. O sea, yo creo que mucho de lo que se ha estudiado hasta ahora, mucho de lo que quizás tú y yo vimos en la escuela, es una historia que ha omitido muchos de los hechos que se han dado. O sea, ha sido una historia que ha sido por conveniencia a un cierto grupo. Y creo que al incorporar los dos lados de la historia, sería una forma de educar. Así es. Y no solamente a los jóvenes, sino también a los adultos. Así es. Ahora hay que ser conscientes de que este cambio va a no ser fácil. O sea, va a haber resistencia. Así es. Y esa es una resistencia que hay que respetar y al mismo tiempo tratar de entender de dónde viene esa resistencia. Porque hay que ser respetuosos porque todos vamos a tener algún tipo de resistencia. Sí. Pero al tratar de entender de dónde sale esta resistencia, tratar de ser respetuosos y al mismo tiempo darle a saber a la persona. Sí, yo entiendo. Pero también tienes que ver que esto ha herido no solamente a mi grupo, sino también generaciones. Exacto. De mi familia. O sea, hay que verlo también desde ese ángulo. Muy cierto. Sí. Muy cierto. Definitivamente que acercarnos a personas en grupos pequeños o individualmente, como mencionaste, es esencial en este proceso de llegarle a nuestra gente y compartir. De qué realmente se trata este trabajo. Y también el hecho de que se vean en nosotros. Representar. Representando a la comunidad. Eso puede invitar su interés, ¿verdad? Lo otro que mencionaste sí me llegó. Cambiar el contenido académico puede ser tan efectivo porque la opresión sistémica se ha llevado a cabo precisamente excluyendo todo lo que nos dice quiénes somos porque no es conveniente. Y hay resistencia. ¿Qué crees que ayudaría tanto al oprimido como al opresor a navegar la resistencia? La resistencia en este proceso de abrir los ojos y decir la verdad, como decimos en Panamá, a calzón quitado de lo que realmente ha pasado en la historia. Sí, es un proceso de restaurar, o sea, esa relación y creo que va a tomar mucho diálogo, o sea, entre esos dos grupos. Y es un diálogo que tiene que ser muy honesto, muy preciso, muy directo, pero al mismo tiempo muy consciente de que las cosas que han sucedido han impactado. Y ha tenido un impacto no solamente negativo, sino también hiriente, o sea, no hemos podido avanzar para muchos. Y hay que ser, cuando se da este diálogo, hay que hacerlo de una forma respetuosa y al mismo tiempo consciente de que se está dando este diálogo para hacer un cambio. No solamente para educarnos, sino también para hacer un cambio, para actuar. Exacto. Y ahora, ¿quiénes deben llevar este diálogo? ¿Podemos ser tú y yo ahorita mismo? Exacto. Puede ser, no sé, papá y una mamá, un hijo y una mamá, no sé. ¿Quiénes nos escuchan en este momento? Correctamente. El diálogo empieza cuando empiezas a ser consciente de cómo nuestra sociedad ha sido herida y cómo podemos nosotros ayudar a sanar esa herida. Sí. Cuando consulto con colegas y también cuando observo su trabajo, una de las cosas que estoy aprendiendo que puede mejorar la situación es aprender a escuchar más profundamente. Porque la resistencia hasta nosotros, los oprimidos, la estamos manifestando. Porque hemos vivido de cierta forma por tanto tiempo. Así que no es solamente el opresor que se está resistiendo al cambio, sino hasta nosotros, ¿verdad? Así que afinar la forma en que escuchamos para realmente descubrir, como dijiste, de dónde sale la resistencia y cómo se siente. Cómo se siente el escuchar que ciertas cosas han sido como han sido, ¿no? Hablando de escuchar, mencionaste antes que en este proceso de sostener tu relación con los jóvenes en la pandemia, no solamente abriste espacio para escucharlos a ellos, sino que también exploraste cosas sobre ti misma. Te escuchaste a ti misma. ¿Y qué escuchaste? Que tengo que ser muy paciente. Que la paciencia es algo que quizás no lo fui anteriormente, pero ahora tengo, o sea, siento que es algo que he tenido que desarrollar más o mejor. Porque cuando es tiempo de, o sea, cuando yo me encuentro un joven o estamos conversando, muchas de las cosas de las cuales este joven va a hablar conmigo son cosas de las cuales yo nunca he vivido y son cosas que quizás yo quiera de una vez cambiar, porque yo digo, no. Pero ese no es el proceso de sanación. Así es. El proceso de sanación es escuchar, ser paciente y encontrar la mejor forma para esa persona sanar. O sea, lo que ellos piensan que va a ser su mejor ruta o su mejor camino para sanar. Y eso suena como que le hace honor a la sabiduría que ellos llevan por dentro. Correcto. ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo necesito? Déjame decirte lo que yo necesito. Y que se sientan invitados a decir lo que ellos sienten que necesitan. Quizás es una primera experiencia para ellos. Otro regalo. ¿Verdad? Y todas esas cosas se acumulan y tienen un impacto positivo. Sabes que he estado también, cuando leemos sobre el trabajo que hacen algunas personas y también tenemos oportunidad de participar, podemos ver los cambios que están sucediendo dentro de nuestro campo. Y una de las cosas que me alegra notar es que por causa de más conocimiento sobre distintas tradiciones de sanación en distintas culturas, ¿verdad? Nos estamos alejando al fin de esas fórmulas, ¿verdad? E incorporando lo cultural en el trabajo con una persona, en el trabajo con una comunidad. Así que quisiera saber un poquito más sobre las experiencias que has tenido cuando trabajas en esas organizaciones como voluntaria. ¿Cómo incorporan a otras personas en la comunidad para ayudar a los jóvenes? O sea, ¿a quién más invitan? Aparte de los que ya están en el personal. Sí, que ya forman parte de esa estructura, de ese sistema. Exacto, exacto. Bueno, casualmente así fue como empecé yo mi voluntariado. Fue como éramos un grupo de señoras, de mujeres, que íbamos a las casas de hogar de estos jóvenes y le enseñábamos cosas básicas de cómo manejar nuestras vidas. Y estoy hablando de quizás cómo cocinar, cómo ir de compras, cómo hacer el presupuesto para ir al súper. O sea, son cosas tan básicas que son para nosotros básicas, pero para ellos son cosas que ellos nunca han vivido. Son cosas como cómo hacer un presupuesto, o sea, en tu chequera, o sea, cómo mantener un balance en tu cuenta de banco. Y también cómo hacer una aplicación de trabajo. O sea, cosas tan, como te digo, tan básicas y tan necesarias para estos jóvenes porque en un futuro, cuando una vez ya que han salido del sistema, ellos van a ser adultos y van a necesitar estas técnicas y estas estrategias. Y creo que esa ha sido una de las formas que hemos podido introducir otros recursos. Eso de verdad ayuda a que ellos se sientan apoyados de una manera más robusta, ¿verdad? Porque entonces incluye a otras personas en su comunidad. Recuerdo que en una ocasión conversamos sobre personas que representan distintas culturas en la comunidad, que están conectadas a los jóvenes. ¿Qué contaría sobre esas experiencias y cómo tuvieron impacto en los jóvenes después en el trabajo que hicieron? Yo diría que los hace sentirse incluidos y conectados. Y de alguna forma u otra, ellos se sienten ser parte de una comunidad y de una familia. Lo cual es muy importante para este grupo de jóvenes. Porque ellos vienen de un ambiente donde han sido asaltados físicamente, con mucho trauma. Han sido descuidados. Y pues al ellos sentirse conectados con otro grupo de personas que piensan igual que ellos o que tienen la misma cultura que ellos, les da una fuerza de seguir avanzando y de querer de alguna forma u otra impactar o crear un impacto para otros también. Para otros. Y qué interesante cuando tienen oportunidad de relacionarse con personas en su comunidad que comparten una misma cultura y que quizás se presentan de una manera diferente a la que ellos vivieron cuando sufrieron trauma. Realmente ayuda a transformar su visión y, como mencionaste, su interés en ayudar a otros. Yo me imagino que tú has de tener un montón de historias sobre jóvenes que, por haber recibido esta ayuda, tienen intenciones de ayudar a otros para sanar. ¿Qué me cuentas? Te cuento que la mayoría de los jóvenes con los cuales yo he trabajado como voluntaria, la mayoría quieren ser trabajadoras sociales, quieren ser terapeutas, quieren seguir ese ciclo de sanación para otras personas. Casualmente, ahorita estoy con una joven que está en la cárcel y ella, tristemente por tomar decisiones que no le favorecen o no le favorecen, terminó en la cárcel. Y una de las cosas que me comentó es que ella, durante el tiempo que va a estar en prisión, ella quiere crear una organización sin fondos de lucro para ayudar a esos jóvenes que pasaron por la misma situación que ella, pero que no tuvieron el apoyo. O sea que ella se ve ayudando a otros mientras que ella está en la cárcel. Y eso para mí me da, me hace sentir bien porque, digo, esta es una joven que ha pasado por muchos, 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 muchos problemas emocionales, trauma. Y aquí está ella, queriendo, y eso yo lo veo como una forma de sanación, Melisa. Es una forma para ellos seguir sanando y de alguna forma u otra ayudar a otros a sanar. Así es, así es. ¿Y qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Y está bonito porque en ese proceso ayudan ellos también a transformar la narrativa dentro de su familia y dentro de la comunidad. Y ahora especialmente cuando necesitamos más de nosotros apoyando a las personas que están en este proceso de descubrimiento sobre injusticias sociales, sobre sus propios traumas, ¿verdad? Porque muchas personas han descubierto un montón de cosas en esta pandemia. Así que qué bonito que ellos también se estén sumando al esfuerzo. Y no es accidental. Las personas que trabajamos en este ámbito no es accidental. Estamos sanando todavía. Y esa es una de las cosas de las que nos beneficiamos en este trabajo. Mientras estamos ayudando, la situación promueve nuestro continuo proceso de sanación, ¿verdad? Se convierte en un beneficio mutuo. ¡Épale! Así es, así es. Sí. Así es. Bueno, yo quisiera agradecerte por tener la disposición de estar aquí para conversar, para que reflexionemos y para que invitemos a la comunidad a escuchar y reflexionar sobre lo importante que es participar en el apoyo comunitario. Y también invitar a más personas a sumarse a esta profesión y, si no a esta profesión, a cualquier otro modo de apoyo, porque todos lo necesitamos. Todos lo necesitamos. Sí, tienes mucha razón, Melisa. Y sí, gracias, gracias por la oportunidad de conversar contigo, de reflexionar y también, pues, compartir un poquito de lo que he estado haciendo estos últimos años y lo que me espera. Y lo que te espera. Sí. Tú traes a esta profesión mucha riqueza de generosidad y me alegro porque en este trabajo estamos ayudando a una persona a reconectarse con su sabiduría, con sus dones, para que los amplifiquen. Y aquí estás tú amplificando los tuyos. Tremenda invitación. Gracias, gracias, Melisa. Muchas gracias. Así es. Un placer siempre. Igual. Pues, gracias a ustedes por acompañarnos y esperamos que continuemos transformando al mundo con reflexiones. ¡Gracias! 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 Gracias.